Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente martes para todos como siempre un gusto poder saludarlo, gracias por acompañarnos y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo y para esta jornada nuevamente se pronostican lluvias de moderadas a intensas para algunas zonas del área metropolitana, esto acompañado con descarga eléctrica, así que a extremar precauciones y la temperatura máxima alcanzando los 22 grados centígrados con la humedad relativa de 83% y a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura y el el pronóstico de precipitación también va a continuar activo marcando los 20 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 87%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Con muchísimo gusto los saludo de Nueva Cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada en el estado, máximas entre los 27 a los 29 grados centígrados con pronóstico de lluvia activo, también para el Valle de Texas, ya para Dallas, San Antonio y Houston, cielo parcialmente nublado con máximas de 24 a 28 grados centígrados. Próximos días, Ciudad Victoria máxima superando los 30 grados, ambiente caluroso, también bochornoso a consecuencia de esta humedad, ese pronóstico de lluvia en Matamoros, jueves, viernes y sábado, cielo despejado con máximas de 29 a 31, las mínimas de 21 a 23 grados centígrados, mañana jueves en Nuevo Laredo, cielo parcialmente nublado, así va a continuar para el fin de semana, ya para el día domingo se activa el pronóstico de lluvia y así va a continuar la próxima semana el día lunes. En Reynosa máxima de 29 a 33 grados, con mínimas de 21 a 25 grados centígrados, va a disminuir la probabilidad de precipitación, ambiente agradable, ambiente caluroso y para la zona conurbada también ambiente bochornoso, porque se pronostican lluvias y temperaturas máximas casi alcanzando los 30 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, continúe con nosotros. Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de martes va a continuar el pronóstico de lluvia activo, a extremar precauciones, a cargar con paraguas y la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 22 grados centígrados, la humedad en el ambiente de 83% y a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro los 19 a los 20 grados centígrados, un cielo cerrado. El pronóstico de lluvia también se encuentra activo hasta en un 40% y la humedad relativa en 87%. Temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, San Pedro, las máximas de 20 grados con mínimas que se mantienen en 19 grados centígrados. También el pronóstico de lluvia se encuentra vigente para el municipio de Santiago con mínima de 18, máxima de 21 grados centígrados en Escobedo 21 con 19. También para San Nicolás la máxima llegando hasta los 20 grados centígrados. Para el municipio de Guadalupe, Juárez, en Cadereyta, las máximas llegando hasta los 20 a 21 grados centígrados con mínimas de 19 grados Celsius. También tormentas dispersas para Podaca, para el municipio de Pesquería, la temperatura máxima de 20 a 21 con mínima de 19 grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar para esta jornada se encuentra en niveles 5 moderado. De igual manera es muy importante mantenernos muy bien hidratados a la hora de salir de casa porque el calorcito también va a continuar. Para el día de mañana miércoles amaneciendo con temperatura de 19 a 20 grados centígrados. Por la tarde la máxima llegando hasta 27 grados. El porcentaje de lluvia hasta en un 40, en un 50 por ciento. Van a continuar las lluvias de moderadas e intensas. Para el día jueves disminuirá. Esto en un 20 por ciento se encuentra activo con máxima de 30, mínima de 20 grados centígrados. Cielo parcialmente nublado que así va a continuar el día viernes, 32 con 21. Y otra vez si viene el calorcito para el fin de semana, sábado, domingo, las máximas de 33 grados centígrados. Con mínimas que estarían variando de los 21 a los 23 grados centígrados. En información nacional, el sistema frontal número 45 de la temporada se está desplazando rápidamente por todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Esto mismo viene interactuando con un canal de baja presión que está generando un ligero descenso en las temperaturas, como ya le comentaba. Y también el pronóstico de precipitación con rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. Para Tijuana, 24 con 14. Cielo parcialmente nublado. Chihuahua, cielo cerrado 24 con 14 grados. En Mazatlán, cielo completamente despejado. También para Guadalajara, con máximas de 27 a 32. Las mínimas de 14 a 20 grados centígrados. Ambiente algo fresco para Guadalajara en el transcurso de esta noche. En Acapulco, cielo parcialmente nublado con máximas superando los 30 grados. Una mínima de 23. Para el municipio de Celaya se activa el pronóstico de precipitación. Y esto mismo para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana. Para la península de Yucatán está afectando un canal de baja presión. Que esto mismo está generando ambiente inestable y también tormentas dispersas. Con máximas de 28 hasta los 33 grados centígrados. Las mínimas de 22 a 24 grados Celsius. En Torrión, en Reynosa, cielo medio nublado. Con máximas de 28 a 31. Mínimas de 17 a 23 grados centígrados. Y también para el territorio tejano, para McAllen, se activa el pronóstico de lluvia. Con máximas de 25, mínima de 22 grados centígrados. Y para el paso, Texas, mínima de 13, máxima de 25 y un cielo parcialmente nublado. Ya por último, le comento que para este día de martes, la luz solar, la salida a las 7 con 8 y la puesta a las 20 con 9 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente martes. Regresamos de este lado del estudio con el último apunte del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de miércoles, mitad de semana, el pronóstico de lluvia nuevamente se encuentra activo. En algunas zonas del estado de Tamaulipas se van a presentar lluvias ligeras, lluvias intermitentes. También para el Valle de Texas, con máximas de 24 a 28 grados centígrados. Los próximos días para Ciudad Victoria, amaneciendo con temperaturas de 20 a 24 grados. Con máximas de 32 hasta los 36 grados centígrados en Matamoros, jueves, viernes y sábado. Cielo totalmente soleado, con máximas de 29 a 31, mínima de 21 a 23 grados. Domingo, cielo medio nublado, con máximas superando los 30 grados centígrados. Nuevo volante de los próximos cinco días, un cielo parcialmente nublado. Pronóstico de lluvia para el día domingo y también para la próxima semana. Con ambiente caluroso por la tarde, el termómetro superando los 30 grados centígrados. Para Reynosa, cielo despejado para iniciar el fin de semana, con máxima de 32, mínima de 23 grados centígrados. Y así va a continuar el día sábado y también domingo. Y por último, para la zona conurbada y pronóstico de lluvia, mañana jueves, viernes, disminuirá para el día sábado. Nuevamente se intensifica para el día domingo y la próxima semana, con temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles.